Raúl Ferraez, y me muestra la revista Líderes Mexicanos de agosto, donde en la portada está Miguel Ángel Mancera, gobierno de innovación. ¿Cuánto pesa esta revista? Fíjate que eso es algo de las innovaciones que hicimos, y hasta ahorita, hasta agosto, nos llegó ya el papel, Fernanda. Es un papel que estamos trayendo de Suiza, hecho ya de fibras totalmente recicladas, y es un papel 40% más ligero que el papel normal. Entonces, todo esto abona al proyecto que empezamos en mayo del rediseño de la revista, en donde parte del concepto es que fuera mucho más portátil. O sea, pesa 40% menos que una revista. Que una revista normal, sí. El tamaño es mucho más pequeño, es más accesible, es más cómodo. Sí. Esto te decía que lo había visto mucho en una tendencia europea, que no había llegado a México, y que ustedes son líderes en este sentido. Y fíjate que el papel es un poco más caro que el papel que usan las revistas en México. Pero ya no tiras árboles. Pero finalmente sentimos que es un compromiso y un tema que tenemos las revistas y los medios impresos seguir, en un tema 100% de medioambiental. Raúl, te felicito. Es una revista, es un gran número esto. Sí, es un avance. ¿Así va a ser ya la revista líderes? Sí, así la vamos a manejar ya con ese papel. O sea, va a pesar 40% menos, con papel que ya no estás atentando contra la ecología. Exacto. Con un formato que es infinitamente más cómodo. Pues más portátil, que es parte del concepto que desde mayo empezamos de las revistas del futuro. Que sean más portátiles, que las puedas traer contigo, que se conviertan en tu cuaderno de notas. Es un papel más cálido, un poco más poroso. Puedes escribir en él. Entonces se convierte en una especie como de libreta de notas de tu camino al éxito, de leer las entrevistas, de hacer reflexiones, de pensar cómo debes de tú utilizar eso que estás aprendiendo. En lograr tu propio éxito, en lograr tu propio camino. Que ese siempre ha sido el fundamento de líderes. Ahora, porque bien lo dijiste en el corte comercial. Si los dispositivos tecnológicos tienden a ser más pequeños, con menos peso, más ágiles. Si las marcas de tecnología invierten millones en hacer esos dispositivos cada vez más portátiles, más ligeros, que ya no lo sientas, que no sientas que lo traes en la bolsa. ¿Por qué en las revistas no? ¿Por qué en los medios impresos no? Exacto. ¿Por qué tienes que todavía cargar una revista que pesa? Porque aparte el papel pesa mucho. Si tú agarras un bonche de revistas grande y pesa, o sea, es muy pesado. Aquí logramos que pesara 40% menos la revista. ¿Cuántos años lleva la revista Lideres Mexicanos en el mercado? Cumplimos 25. Este es nuestro 26º año ya, Fernanda, de la revista. Raúl, ¿y cuándo surge la idea de hacer una lista de 300, no de 500, no de 100? ¿Y por qué 300? ¿Cuándo surge esto? Nos pasó un fenómeno muy interesante, Fer, que cuando nació la revista en 1991, no había redes sociales. No había, ¿no? Bueno, el internet apenas estaban haciendo realmente. Entonces, nosotros empezamos a hacer entrevistas con personajes que de repente nos dábamos cuenta que la gente en su vida los había visto. Gente muy conocida, gente muy famosa, a lo mejor empresarios, que todo el mundo sabía sus nombres, pero que a lo mejor muchísima gente ni siquiera conocía sus caras y menos su historia o quiénes eran o cómo la habían hecho. Entonces, ese proceso al principio de empezar a dar a conocer a todos estos líderes, a todos estos hombres y mujeres exitosos, fue un descubrimiento realmente muy interesante en la que nos dimos cuenta que había un hambre también de parte de las audiencias, de los lectores, de conocer estas historias, de tratar de aprender de ellas. Y 10 años después de estar haciendo la revista, fue cuando se nos ocurrió la lista de los 300. Apenas, bueno, lleva 17 años ya la revista, la lista de los 300. Y en un ejercicio un poco similar, un poco de decir, a ver, vamos a tomar una fotografía cada año de quiénes son ese año los hombres y mujeres más influyentes de ese país. Sí es un honor aparecer ahí, es un reconocimiento, sí. Ese es algo que hoy en día nos sentimos muy honrados de que la gente lo ve como un honor que los publiquemos, pertenecer a la lista de los 300. Ser parte de los 300. Pero nosotros siempre pensamos que más que un honor es una gran responsabilidad. O sea, los hombres y mujeres que están en la lista de los 300 tienen, obviamente, mucho más oportunidades, tienen mucho más poder, tienen mucho más influencia que la mayoría de los otros mexicanos. O sea, mucho más poder que una señora que está poniendo su puesto de frutas hoy en el mercado de La Lagunilla. O mucho más poder que un campesino que está recogiendo su cosecha de maíz. Y poder para transformar. Sí. Y eso a fuerza, pues, es una mucho mayor responsabilidad. Ve tu caso, por ejemplo. Algo que digas en la radio, algo que opines. Millones o miles de personas lo escuchan y normas un criterio, generas una opinión. Entonces, la responsabilidad que tienen los líderes que aparecen en la lista creo que es muy grande. Y muchos de ellos pueden transformar la vida no solo de miles, sino de millones de mexicanos. Y eso yo creo que es algo muy importante. Fíjate, Raúl, Ferraez, que conociéndote, conociendo a tu hermano, conociendo la revista, el contenido, la lista de los 300 líderes, es algo que me gusta. El poder de estas 300 personas tiene un sentido. No es el poder por el poder mismo. ¿Cómo ves esta parte? ¿Cómo elegir a esos 300 que al cabo no te vaya a salir el tiro por la culata, sino que sí sean un poder bien intencionado, un poder bien encaminado, un poder que transforma a México? Nosotros siempre hemos tenido la teoría de que nos fijamos nosotros en las partes positivas de las personas. Todos somos seres humanos, Fer. Y todos tenemos cualidades y defectos. Unos más que otros, sin lugar a dudas. Pero finalmente todos somos seres humanos. Lo que hemos hecho en estos 26 años de líderes es fijarnos en las cosas buenas que tienen estas personas. Y tratar de que a través de esos ejemplos aprendamos nosotros mismos de cómo obtener nuestro propio éxito. Efectivamente, como tú dices, el poder y la influencia que tienen estos personajes es muy grande. La mayoría de ellos han forjado este poder haciendo lo que hacen y haciéndolo muy bien. Siendo muy exitosos en sus campos de acción. Ya sean empresarios, ya sean deportistas, o académicos, o científicos, o personas en la cultura, en el arte, en el entretenimiento. Son personas que yo creo que son excelentes en lo que hacen y por eso están ahí, por eso se han destacado sobre los demás, por eso son mucho mejores que los demás. Pero también son personas que pues tienen defectos y cualidades. Hay gentes controvertidas, hay personas muy controvertidas en la lista, que a lo mejor sus liderazgos no son del todo positivos, porque pues pertenecen, no sé, a alguna área de poder o en la parte sobre todo política o sindical. De repente te encuentras con figuras que son un poco controvertidas, pero sin lugar a dudas tienen un poder muy importante de transformación. Lo único que sí nunca ha habido en la lista es alguien que esté fuera de la ley. Jamás pondríamos a un narcotraficante o a un convicto ya en una cárcel, porque ahí sí pensamos que va completamente fuera de lo que es el rango de ética con el que deberíamos de manejarnos. Ahora, ¿cómo defines las categorías de estos liderazgos? Son veintitantos años, son una lista que lleva más de diecisiete, ¿cómo se define arte? ¿Cómo haces la lista de categorías? Fíjate que ahí desde el principio escogimos trece categorías, que eran un poco de todo, y desde entonces no han cambiado, lo cual nos dice que hicimos un buen trabajo al principio de definirlas. Cada categoría tiene un cierto número de personajes dentro de ella, y eso le da el balance a la lista, ¿no? Por ejemplo, es el caso de los gobernadores. Cualquier gobernador de este país es un hombre influyente, y sin embargo solo hay espacio para dieciséis gobernadores en la lista. Eso quiere decir que la mitad se quedan fuera de la lista, ¿no? Eso nos lleva a hacer análisis, a hacer muchas consultas entre líderes, entre personas que están en esas categorías, y tratando de entender quién está realmente generando algo y haciendo cosas importantes. Para nosotros la palabra influencia tiene que ver mucho con el poder hacer, ¿no? Para nosotros un influyente es alguien que hace, y eso es lo que lo vuelve influyente, ¿no? ¿Cuántas veces hay personas que vemos que tienen posiciones muy importantes y que no hacen nada, y que se la pasan sin hacer nada y que nunca hacen nada? Y para nosotros esa es la clave de la influencia. Raúl Ferraez, en todo este tiempo, encabezando la revista Líderes Mexicanos, ¿cuáles han sido tus mayores aciertos? En el sentido editorial, en el sentido de la revista, pues yo creo que el primer gran acierto fue hacer la revista. Fíjate que tengo una anécdota muy interesante. Cuando recién habíamos salido con la revista, alguien nos dijo, muy importante, por cierto, que nosotros nunca íbamos a tener éxito, porque los medios de comunicación que tenían éxito en este país eran los que eran amarillistas, los que destruían, los que encontraban las historias terribles de las personas, y los que atacaban y los que difamaban. Y que él no se podía imaginar un medio de comunicación con éxito rosa, que hablara bien de las gentes. Y nosotros, la verdad es que no nos gustó eso, y dijimos, y es algo que defendimos mucho, ¿no? Y hoy en día, 26 años después, nos sentimos muy contentos, porque la verdad es que lo que hemos hecho 26 años es hablar bien de la gente. Jamás vas a haber encontrado en los 26 años de la revista, una entrevista en donde hayamos criticado a alguien, donde hayamos cuestionado lo que hace, donde hayamos dicho algo malo de ellos. Siempre hemos buscado construir, construir y construir y construir, y a través de los buenos ejemplos, aprender. Tú eres un líder, Raúl. Además, también eres un líder, Renato. Lo eres ante tu gran equipo de trabajo. ¿Qué has aprendido de liderazgo? ¿Ha cambiado? ¿El liderazgo cambia? ¿Qué has aprendido en todos estos años sobre los líderes mexicanos? Mexicanos. Fíjate que una de las cosas que más hemos aprendido, Fernanda, es que el liderazgo no es fácil. Y que muchas veces admiramos mucho a estos líderes, pensando que ya la hicieron y que son muy afortunados porque son muy ricos, porque son empresarios, o porque son muy poderosos, son políticos. Pero la verdad es que el liderazgo no es nada fácil. Lograr una posición de liderazgo requiere mucho talento, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina. Y yo creo que en este país, y ese ha sido parte de nuestro predicar en todos estos años, es que necesitamos más líderes. O sea, necesitamos más mexicanos que se comprometan a hacer un poco más de lo que les corresponde, a hacer un poco más allá de lo que les toca en el día a día, y que solo así van a empezar a ser líderes, solo así van a empezar a ser seguidos por otras personas. Obviamente, al hablar de los 300, estás hablando de una élite, de la élite. O sea, 300 personas en un país de 120 millones de mexicanos no es nada. Pero yo estoy convencido de que no necesitas llegar a esos niveles para ser un líder. Podemos encontrarnos con un alumno en una secundaria que puede ser un líder positivo en su salón, un ama de casa que en su casa es una líder positiva para sus hijos, para sus parientes, para su esposo, para su familia, y yo creo que es algo que es donde hay que trabajar más en este país. Necesitamos mucho más líderes. ¿Está preparado líderes mexicanos con ustedes, Raúl Ferraez, para las transformaciones, la evolución que viene para México, para lo bueno, para lo malo? ¿Están listos? Pues no sé si estemos listos, pero estamos conscientes, y yo creo que eso es muy importante. Ahora viene en 15 días, Fer, la comida de los 300 que organizamos cada año, el 6 de septiembre, y este año vamos a hacer algo muy especial, muy diferente, porque este año vamos a hacer un llamado a generar una participación ciudadana mucho más importante. Lo que decía yo hace un momento, hoy en día ya no es suficiente que un empresario diga, pues yo mi compromiso es hacer mi empresa y dar muchos empleos y pagar mis impuestos. Ya no es suficiente, si no nos involucramos más como sociedad en la transformación de México, no va a llegar, no va a llegar. O sea, los políticos, la gente que dirige este país, no es suficiente para lograr esa transformación. Tenemos que hacerla todos los mexicanos. Una joya, Raúl Ferraez, lo que hace la revista Líderes, los 300 líderes más influyentes de México. Por lo que a mí toca, Raúl, siendo mujer, pues es un tema que a mujeres y hombres nos importa el liderazgo de las mujeres en México. ¿Cómo ha crecido el liderazgo? Entiendo cuántas mujeres hay de 300. Este año tenemos 31. 31 mujeres de 300. Es un poquito más del 10%, sí. Ahí va, va creciendo. Ahí va, no a la velocidad que quisiéramos, pero sí va creciendo. El año pasado tuvimos 27, o sea, tenemos cuatro mujeres más este año. Yo creo que aquí hay todavía mucho que hacer, Fernanda. O sea, no en la lista de los 300, pero en las entrevistas que hacemos para la revista, todos los meses y todo, cada vez te das cuenta que hay mucho más mujeres en posiciones mucho más importantes. La lista de los 300 es un fenómeno un poco extraño, porque estás hablando de una elite, como decíamos hace rato, de muy alto nivel, en donde también la conformación de muchos de esos liderazgos es muy compleja. Pero, sin lugar a dudas, el papel de la mujer está siendo cada vez más importante. A mí no me sorprendería que en 10 o 15 años el 20 o el 30% de la lista de los 300 fueran mujeres. Raúl, el 6 de septiembre es la comida. Es famosísima la comida de líderes. Yo les diría a todos quienes nos escuchan aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, que es imperdible, ¿no? Es un compromiso estar ahí y todos confirmamos, punto. No sé, no hay de otra, es un gusto ir, es un honor estar ahí. ¿Qué podemos esperar? O sea, la gente que nos escucha hoy en día, ¿por qué sería importante para ellos el 6 de septiembre saber que hay una comida? ¿Dónde se reúnen 300 líderes mexicanos? Los 300. Una vez, Fernanda, entrevistamos hace muchos, muchos años a un hombre que fue candidato a la presidencia de la República, el que lo mataron, que se llamaba Colosio. Y me acuerdo que en la entrevista a Jorge, mi hermano y a mí, nos impresionó mucho la entrevista con Colosio porque nos hablaba mucho de la necesidad de encontrar una visión común de país para avanzar. Y la comida de los 300, un poco el objetivo es ese. Un poco el objetivo es, tomando en cuenta lo que platicábamos, ¿no?, de la fuerza que tienen estos 300 hombres y mujeres en temas de la responsabilidad que tienen por México, qué mejor que todos ellos tuvieran una visión similar del país que necesitamos. Cuando tú analizas lo que ha pasado en países, por ejemplo, como Corea del Sur o como Singapur o como ciertos países asiáticos o el mismo Estados Unidos, digo, ahorita hay mucha distorsión en la fuerza, pero la verdad es que desde que tú ves los documentos con los que los Funding Fathers de los Estados Unidos crearon esa nación, todos tenían una visión común de país, o sea, todos sabían a dónde querían llegar y cómo iban a lograrlo. Nosotros la comida de los 300 la hacemos con ese objetivo, de hacer que los líderes convivan más, que se conozcan, que dialoguen, que generen entre ellos una comunicación y que ojalá en esa comunicación lográramos generar una visión común de país. Lo que vamos a hacer este año es muy importante porque este año, bueno, van a estar ahí yo creo que todos los presidenciables, entonces, en vísperas de que ya para el próximo año son las elecciones, creo que es muy importante el tipo de país que vamos a empezar a construir a partir del año que entra. Y, bueno, la idea es justamente esa, generar lo que decíamos hace rato, una mayor participación, que los empresarios, que los políticos, que los artistas, que los líderes de opinión participen mucho más en la construcción del país que queremos, y ese es el objetivo de la comida de los 300. Y eso compartirlo con México. Sí, claro. Entender hacia dónde vamos. Ahí se genera el pensamiento, ahí se genera la ruta, ahí se genera el objetivo dentro de la comida de los 300, para entonces poderlo permear en todo México. Yo creo que lo que hemos visto, por ejemplo, en este sexenio, nos hace no tener ni una duda de que los líderes ponen el ejemplo. O sea, si tú tienes líderes que ponen buenos ejemplos, los ciudadanos van a seguirlos. Si tú tienes líderes que ponen malos ejemplos, finalmente también se relajan las cosas. Y yo creo que eso es mucho lo que tenemos que lograr, que nuestros líderes pongan buenos ejemplos para que la sociedad los siga. Pues será la primera y quizá la única vez que todos los presidenciables estén reunidos, Raúl Ferraz. Sí, yo creo que sí, va a ser sorprendente. Imagínate esa imagen de todos los presidenciables reunidos con... El liderazgo importa en México hoy más que nunca, Raúl. Yo creo que sí. Si no hay líderes que nos digan o que digamos hacia dónde, pues ¿por dónde encontramos la ruta? O sea, es que Ferra, hay un descontento generalizado de la población por los líderes, no solo de México, del mundo. Y la verdad es que hemos estado teniendo malos líderes últimamente. Y eso necesitamos cambiarlo. O sea, porque la sociedad está enojada, está desilusionada de los liderazgos. Está desilusionada inclusive hasta de las democracias. Y se preguntan si realmente funcionan las democracias. Entonces sí creo que debemos de hacer un gran esfuerzo por tener mejores líderes. Raúl, ¿con qué te quedas de este trabajo de líderes mexicanos, de esta comida próxima? ¿Ya estás listo? ¿Ya tienes el atuendo? Ya tienes todo preparado. Ya tu hermano, tú, todos están con este gran staff que tienes. Es un gran equipo de trabajos de líderes mexicanos. Los chavos que trabajan contigo, mis respetos de verdad. Es gente muy echada para adelante. Me da mucho gusto que sea y enterarnos, Raúl, que hay algo que es una ruta, que es líderes mexicanos, que sí está trabajando por el buen liderazgo en este país y por tratar de sacar a México adelante. Llevamos, Fer, 25 años, 26 años haciendo entrevistas. Alguna vez también alguien nos dijo, algún día se les van a acabar los líderes. No, no se acaban. Y la verdad es que hemos descubierto que en este país hay un talento excepcional. Muchas veces me preguntan, ¿cuál es la mejor? Y te ha de pasar igual. ¿Cuál es la mejor entrevista que has hecho en tu vida? La mejor es la última. Porque cada vez que haces una entrevista descubres cosas, aprendes cosas, ves cómo los líderes realmente, esa pasión que los lleva a hacer las cosas. Yo creo que el gran descubrimiento es que somos un país que tiene un talento excepcional. Y eso tenemos que aprovechar. ¿Con qué te quedas de esta plática, Raúl Ferraez? ¿Con qué te vas? Pues con un compromiso también. Porque creo que todos tenemos que asumir nuestros compromisos y para nosotros el compromiso de seguir publicando a líderes y seguir haciendo que las personas los conozcan y con eso se motiven a seguir sus propias historias de éxito es fundamental. Raúl, yo te diría que estar en la revista, en la lista de los 300 líderes año con año, es poder estar en el reflector para hacer las cosas bien. Así lo percibo. Es ser parte de ese liderazgo, pero saber que estás en una lista que te señala como tal y que no puedes fallarle ni a tu país, ni a tu liderazgo, ni a la gente que te voltea a ver como esa influencia y que uno no puede fallar. Exacto. Es subrayar que lo eres y ponerle la congruencia para no dejar de serlo. Una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Felicidades a ti y a tu hermano. Gracias. Muchas felicidades. Linda entrevista. No, al contrario. Y vean, miren, cuando agarren la revista Líderes, ya pesaste esto. Mira, te la paso, Carlos Armando. Ahí está. Cuando pongan en su mano la revista Líderes Mexicanos de agosto, verán que estamos todos esos 300 líderes trabajando por México con un 40% menos de peso. Así pesa menos la revista. Y para mí es como pensar en que nos vamos a quitar la paja, eso que pesa tanto, para poder construir algo que pese suficiente de aquí en adelante para México. Gracias por ver el video.